Y con mucho cariño Adoramos al Rey que vive para siempre La razón y el motivo de mi vida ¿A dónde iré su presencia? Solamente Él tiene palabras de vida eterna Pero ayúdanos a caminar este camino Que de tu mano Señor Avanzaremos lejos, tan lejos Contigo hasta lo último de la tierra Seguiremos predicando tu palabra Con mucho amor Aleluya Recibe la gloria Señor Y esta letra con mucho amor Ayúdame mi Señor Ya no puedo yo caminar Ayúdame, dame nuevas fuerzas Ayúdame mi Señor Ya no puedo yo caminar Ayúdame, dame nuevas fuerzas Porque un día te prometí Yo nunca te dejaré Dame nuevas fuerzas Para poder seguir Porque un día te prometí Yo nunca te dejaré Dame nuevas fuerzas Para poder seguir Y dame nuevas fuerzas Y dame nuevas fuerzas Para poder seguir Pastora Adelia Vallejos Mujer ejemplo Sigue peleando la batalla Junto a tu amada Iglesia clínica celestial Pacto con Yeshua Quince años Que Dios los siga bendiciendo Hoy, mañana y siempre A su nombre Quien vive Adore al Rey Con todo el alma Con todo el corazón Fortaleza de mi vida Aquí tiene el Señor Mi adoración En mi amor en esta noche A ti Santo Vamos cantando una vez más Dos, tres Ayúdame mi Señor Ya no puedo yo caminar Ayúdame, dame nuevas fuerzas Ayúdame mi Señor Ya no puedo yo caminar Ayúdame, dame nuevas fuerzas Porque un día te prometí Yo nunca te dejaré Dame nuevas fuerzas Para poder seguir Porque un día te prometí Yo nunca te dejaré Dame nuevas fuerzas Para poder seguir Y dame nuevas fuerzas Para poder seguir Para ti que quisiste dejar el camino Avanza Avanza, no te rindas Avanza, no te rindas No desmayes Dios tu ayuda y tu fortaleza Avanza porque con Él Somos más que vencedores Clínica Celestial Clínica Celestial Clínica Celestial Lo prometí Yo nunca te rindas Yo nunca te rindas Yo nunca te rindas Mi pastor Y nada en la vida me faltará Amado, precioso Aquí tienes mi vida En acción de gracias Aleluya Fuerte los aplausos Amado, precioso Amén Amén